La página política ahora en D2 a 14 con nosotros el senador Rubén Chustiniani, precandidato a gobernador por el Frente Progresista. Gracias por haber venido, Chustiniani. No, Sergio, un gusto estar acá. Propuesta de la seguridad. ¿Qué hay que hacer en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe? Hoy se presenta en la ciudad. Mucho y todos los días. Este es un problema de toda la sociedad, esta es una preocupación de todos los sectores sociales y por lo tanto una fuerte decisión política de trabajar todos los días. Con el tema de la policía, la incorporación de personal, la modernización y profesionalización, a través de una resignación también de funciones, la policía no está para cuidar presos ni para emitir el certificado de vecindad. La policía está para patrullar, para prevenir el delito y ahí va a estar nuestra preocupación. La policía debe tener sueldos acordes a su función y una formación permanente. Así que esos son temas. Una policía de proximidad que esté cerca del ciudadano, ahí donde se produce ese delito, en el barrio, porque hoy los chicos adolescentes le roban el celular a cualquier hora del día. Hoy una mujer grande la empujan en la calle y le roban el bolso. Un comerciante pequeño en un robo pierde la ganancia de tres meses. Entonces hay que estar patrullando, previniendo, mejorar las comisarías. El funcionamiento de las comisarías es muy importante y por lo tanto la refacción permanente. Estamos planteando comisarías móviles, es decir, tanto dentro de algunos puntos de la ciudad o en algunos puntos de la provincia. Y un tema fundamental, no hay política de seguridad sin participación ciudadana. A nosotros vienen, nos tocan el timbre en nuestras casas, la gente viene a plantear el tema del delito y también a proponer cosas. Por eso planteamos foros ciudadanos donde los vecinos, con los funcionarios del Estado, con la policía, puedan discutir institucionalmente las medidas más adecuadas a tomar. ¿Qué no haría de lo que hace el actual gobierno en materia de seguridad? El gobierno actual ha incorporado móviles, ha incorporado equipamiento, ha mejorado en este sentido, pero hay que trabajar todos los días más porque la demanda es cada día mayor. Por lo tanto esa decisión de trabajar mucho más, de tener funcionarios con espalda, para todos los días decirle a la policía las indicaciones de lo que tiene que hacer, creo que estos son los temas claros. Cuando arrancó pensaba que estaba con un candidato de la oposición, Rubén. El tema de sacar la comisaría a la calle, digamos, algunos proyectos que otros candidatos tienen y no son del Frente Progresista. No, también desde el Frente Progresista hemos escuchado también muchas propuestas porque en este tema uno no se puede quedar quieto ni parado y todos los días tiene que tener propuestas diferentes. Yo lo he escuchado al Intendente Lichis días pasados también hablar de la publicidad municipal. Creo que desde mismo el Frente Progresista hay una preocupación constante. Lo que nosotros sí decimos, desde la lista ganamos todos que integramos, que vamos a darle un fuerte impulso para los próximos cuatro años, estando al lado del ciudadano y del vecino, ¿por qué? Porque el vecino tiene derecho a sentirse protegido. Es su derecho. Es su derecho que se lo proteja en su integridad física y en sus bienes personales. Y el Estado tiene el deber de proveérselo. Por eso junto a esos temas, delitos más complejos, como el de la droga y el narcotráfico, hay que articular el trabajo de la policía provincial con la prefectura, con la gendarmería, con la policía federal. Y hay que articular el trabajo de la provincia con el municipio en los espacios públicos. Cada plaza que se ilumina mejor, cada calle que está mejor iluminada. Hoy cuando ya a horas de la mañana, que es de noche, mucha gente va a tomar el colectivo. Ese trabajo es permanente para mejorar la seguridad. Usted viene presentando propuestas en los últimos tiempos de seguridad, como lo va a ser hoy, de educación, de diferentes áreas. ¿Hay tanto para ser distinto de lo que está haciendo el gobierno de Biner en estos momentos? Sí, cada gestión tiene su impronta. Mucho. Vivienda, decíamos la semana pasada, cuando presentábamos nuestra propuesta de vivienda. Vivienda, casi un tercio de los santafesinos tiene algún déficit habitacional. Por lo tanto, una estrategia agresiva en la política de vivienda, decíamos, por una parte, la construcción de viviendas sociales para los sectores populares. Por otra parte, decíamos, para los sectores medios, esa pareja joven, los dos trabajan y no tienen hoy un crédito accesible. Bueno, el municipio anunció días pasados este tema de subsidiar tasas a los créditos. Es posible desde el Estado provincial, teniendo un fondo permanente, es una decisión política de priorizar esto, y claro que se puede hacer. Es decir, digamos, podemos deducir que hay una fuerte diferencia entre entonces, ya no es una interna en el propio socialismo, sino que hay una diferencia de gestión o de perfiles con la propuesta de Bonfatti. Creo que el sistema de primarias, lo que ha hecho, le ha puesto en manos del ciudadano la decisión política que antes estaba en los afiliados de los partidos, en los dirigentes de los partidos, sino en los candidatos. Dentro del Frente Progresista somos cuatro candidatos que tenemos. Formamos parte de un mismo frente, de un mismo programa, y formamos parte de las gestiones en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, ciudades chicas y en el gobierno provincial, o en la legislatura, o en los consejos municipales que hoy estamos gobernando. Se trata así de que la sociedad encuentra en cada propuesta, primero una trayectoria que diferencia a cada candidato. En mi caso, está la vista arriba de la mesa, 82% móvil para los jubilados, la lucha del 21 de reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años, y las propuestas. Claro que cada fórmula, que cada lista, la nuestra, ganamos todos, está marcando prioridades. Educación, vivienda, seguridad, erradicación de la violencia contra la mujer, y ahí la sociedad decidirá. Preguntas políticas muy breves. Bíner volvió a decir que usted está equivocado con este camino. ¿Cuál camino? El de presentarse como un candidato diferente al candidato del gobernador actual. Bueno, pero somos cuatro candidatos, todos con derecho a presentarse, enriquece la democracia, es legítimo que cada dirigente del Frente Progresista tenga sus preferencias, las manifieste públicamente. Usted no quiere confrontar, Rubén, ¿no? Es que a la sociedad no le interesa la confrontación entre los dirigentes, sino que le interesa esto que estamos planteando hoy. ¿Cuál es nuestro compromiso? Si somos elegidos y si la gente nos premia con su voto. Las peleas estériles solo motivan a un grupo muy chiquito de dirigentes, no a la sociedad. ¿Cómo ve el hecho de que la única candidata de su partido, que es Mónica Fein y Rosario, esté en la foto junto al intendente actual, candidato a senador departamental, y al doctor Bonfatti y al doctor Biner? Está muy bien, porque todos la apoyamos a Mónica, queremos que sea intendenta porque es una propuesta superadora, tanto la de Mónica Fein, la intendenta, como la de Miguel Litschia, senador provincial, así que forma parte también de nuestro apoyo. Gracias por estar con nosotros, Rubén. No, gracias a usted. Que tenga buen mediodía. Rubén Sustiniani, precandidato a gobernador en la provincia de Santa Fe, dentro del Frente Progresista, por supuesto, junto a él, otros candidatos que también forman parte de la propuesta, como Sergio Liberati, segundo precandidato a diputado provincial en la provincia de Santa Fe, pasaron también por los estudios de 2 a 14.